Es... Espie es un personaje de Sonic Que forma parte de los detectives caóticos Morado Yo morado como un espío Este Tiene apuntan mi verdadera Detectives Soy detective caóticos Se me toca ser detective ¿Cómo que ya apareciste ya? ¿Está ahí? ¿Está abajo? ¿Se ve leyendo aquí? Sí, aquí hay dos Chica hot A ver donde tengo tareas ¿Qué? 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 ¡Votar! ¡Es muy poco tiempo para votación! Si no, no se puede ser un detective. Mira, mira, yo tengo que descargar datos allí. ¿Votar? ¿Voy a descargarlos? Digo, ¿subirlos? ¡Qué apustante! ¡Hola, qué! ¡Vamos! ¡No se acercan por aquí! ¡Y por ser este, ni con rosa, ni con rojo! ¡Esperad! ¿Cuánto quedamos? ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Otro vez no! ¡Ya perdimos! ¡Bien! ¡Sinfermería! ¡Oh, sí es cierto! Si seguimos así, vamos a perder. ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¿Puedo arreglar, María? ¡Ay, qué bueno que ya están muchos aquí! ¡Oh, nos volvieron a cerrar! ¡Lugar perfecto para mí! ¡Digo, para una doble cría! ¡Está abierto! ¡Aquí! ¡Guata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me reportaron! ¡Perdimos! Nada más puedo ver cómo perdemos ¡Perdimos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! porque no puedo hacer una clip repos bueno repipe repipe vamos vamos ya te sigo repipe vamos repipe repipe yo me voy a arreglar la iluminación si no es solo falta una clip si tenemos al detective a ver detective como te las ingenias ¿dónde se active? ¡detective! ¡detective! ¡ahí estás! gris no gris no aleluya todas mis tareas son de la electricidad bueno esta wow ¿cómo pareces? ¿dónde se va? no, 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 no un sobrito aleluya aleluya ok si hay un no vamos a ganar por las tareas eso estoy seguro no 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 espera ¿Qué es lo que estoy haciendo? Están bien, tengo novedación, ¿eh? Wow Oh, oh, se roma la quatería Oh, oh Tira Ay, perdón Ay, perdón Jira Al final detective de Caotics se dan una partida Uy, yo veo muchas partidas sin ganar No presento a la gente Ay, ay, ay No, 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 no no 2 2 a e e e e e e e e e Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video